Ahora establecemos contacto con nuestro compañero Nelson Pardo. Nelson, muy buenos días. ¿Se logró el objetivo con la jornada de solidaridad que se vivió en el municipio de Cimitarra? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, un balance positivo arrojó la jornada de Doratón realizada en el municipio de Cimitarra. Se cumplió el sueño, se logró la expectativa y se contó con el apoyo de comerciantes y comunidad en general del municipio de Cimitarra que busca lograr construir una vivienda digna para María Isabel Durango, su esposo y sus cinco hijos en la vereda Vista Hermosa de este municipio. Se hizo la donatón, recibimos diferentes utensilios de construcción, como también recibimos ropa, recibimos comida, recibimos colchonetas, recibimos cemento, recibimos tanques, recibimos manguera, recibimos muchas cosas que se necesitan para una construcción. Aparte de todo esto, también se recibió por unos ganaderos de la región, se recibieron tejas de zinc, tejas de ternit y madera para construir. Gracias a la iniciativa del presidente de la Junta de Acción Comunal y el apoyo de Jamercho, se llevó a cabo en las instalaciones del parque principal del municipio de Cimitarra la jornada de Donatón. Allí, comerciantes, transportadores y comunidad de los diferentes barrios y sectores llegaron con sus ayudas. No, magnífico, agradecido con la humildad de los cimitarreños y excelente. Y vamos con todo a construirle la casita a ellos para que puedan vivir dignamente. Se espera en el día de hoy lograr trasladar hasta la vereda los diferentes artículos y materiales de construcción recogidos en esta jornada y en los próximos días iniciar la construcción de la vivienda, ya que algunos maestros de construcción anunciaron que donarán su trabajo. Alimentos, frazadas y materiales de construcción forman parte de los aportes entregados por la comunidad. Desde Cimitarra, en la región del Carare, Nelson Pardo Ariza, en Oriente Noticias, estamos informando.